Buenas de nuevo No sé si esto está transmitiendo de nuevo o no No sé lo que ha pasado La verdad no tengo ni idea de qué ha pasado De por qué ha dejado de funcionar esto de repente Odio que pasen estas cosas Y no sé lo peor es que a lo mejor llevo un rato ya Que he dejado de transmitir y no me he enterado hasta ahora Voy a estar en directo Cero espectadores, claro Largiox está ahí Hola Largiox Muy buenas No sé lo que ha pasado De hecho cuando he vuelto del baño he visto que no tenía conexión Y ha sido cuando he empezado a mirar Y ha sido, pues he perdido internet Internet Es que no sé en qué momento Ahora mismo no voy a poner a mirar el vídeo anterior Y ver en qué momento se ha quedado la transmisión Espero que no haya sido mucho Y ya está, o sea es que no puedo hacer nada más Estoy harto, es la segunda vez que me pasa Emitiendo Pero un día antes he tenido varios cortes de transmisiones O sea cortes en momentos Mira más jodas otra vez ¿no? No, por favor Dale, vale, vale Qué frustrante es esto Intentar hacer algo y Y encontrarte Con que pasa algo así Pero bueno Es lo que hay La vida del streamer La emisión que tengo La subida que tengo de bajadas De un giga Y no deberías tener el mismo problema O sea que además de cable Directo De De Vodafone Así que voy a abrir una Tenía una incidencia abierta Voy a volver a abrirla Porque supone que esto había Dejado de pasar Hace dos semanas Tuve un problema Un fin de semana Y por suerte No afectó Pues justo cuando estaban Empezadas las transmisiones Y no había tenido No vuelto a tener más que dos veces En directo Pero offline time Me ha pasado alguna que otra vez Jugando alguna cosa Haber perdido la conexión En directo y tal Es una putada Sobre todo si te Si estás jugando al Bed Wars O algo así Así que no sé Es No sé si me esperaría Pero bueno Bienvenidos a todos A este segundo vídeo del día Causado por una partición El primero Si has visto O sea una partición Una pérdida de conexión Si has visto el anterior Sabrás que estoy haciendo La adaptación De los implantes De Walcure O C. Benjain A Shabbas Walls Como primer plato O primer paso Para hacer una adaptación Completa de Walcure Un Walcure 2075 Salvaje Si no has visto El anterior vídeo O lo que sea Pues puedes ir a verlo No voy a hacer Así como en el anterior Si quise un poco Resumen de lo de la semana Lo de ayer No voy a hacer Un resumen de lo de antes Estamos Aquí Estamos Ya hemos hecho La introducción Y una primera Toma de contacto De las reglas Ahora estamos ya Explicando la tensión En detalle Y luego bien Las reglas propias De instalar implantes Y biomods Esto es algo opcional Que no se si Si lo haremos o no Es una regla Que me parece interesante Y quiero pensar Como adaptar Algo que sea similar Aquí Me gusta el concepto Es muy típico De muchos cómics Cyberpunk Y transhumanistas El poder coger Y hacer un esfuerzo Suburbano Me viene la imagen A la cabeza De la mayor Kusanagi Intentando abrir El tanque Al final De Ghost in the Shell Rompiéndose los brazos Me viene Algo así A la mente Entonces Alguna Regla Que intente reflejar Eso Me parece Lo más interesante Pero bueno Vale Vale Esto me muestro Sin conexión Un momento Lo siento Pero me está mostrando Una de las pantallas Sin conexión Y es un poco mosqueante Bueno en otra Si que estoy Vale Vale O sea Directo estoy Es esto Lo que no está cargando La transmisión Vale Pues Ala Aquí estamos Ahora si Pues Disculpad la molestia Es como Estas cosas No me suelen pasar Y no No estoy muy Ducho con ellas A lo mejor Tendría que reaccionar Con mucha más vida Reiniciando Todo Cuando me pasen Si me siguen pasando Más veces Y no arreglo Le pillaré agilidad Pero bueno Vamos a lo que vamos Estamos con la tensión Cada aumento de tensión Cada aumento O sea Cada implante Obviamente Cada aumento Tiene un valor de tensión Determinado Voy a poner aquí Tendría que reaccionar Tendría que reaccionar Tendría que reaccionar No, no 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 Espíritu, entre los valores de espíritu o vigor Si la tensión de los implantes instalados de implantes instalados iguala con el valor de tensión máxima el personaje tendrá un menos 2 a todas las tiradas de miedo menos 1 a espíritu menos 2 a miedo el problema que le veo a menos 2 a miedo que errores no hay a nadie o sea ahí está el Algeox 7 personas se han bajado a una por la caída esto resulta muy frustrante o sea es una chorrada pero resulta muy frustrante bueno es lo que hay la cuestión es que claro que tener implantes te dé que caigas más fácil en miedo es un poco cutre o sea me gustan porque es un efecto que es puntual si la igual a menos tiras de miedo se supera punto fotía permanente con menos 4 las tiras de miedo menos 2 a todas las tiras de miedo menos 1 a tiradas de espíritu es que todas las tiras de espíritu todas las tiras del rasgo de espíritu no de las habilidades dependientes implica las de miedo sería menos 1 a todas las tiras de miedo y sería menos 1 en general a todas las tiradas de de nos evita ser manipulado ah es que es interesante pero claro menos 1 a las tiras de espíritu es un gordo porque es también menos 1 a intentar sovaquearte a quitar quitarte el sovaqueo y sin embargo espíritu hombre no bueno depende el personaje pero espíritu es de lo que menos tiradas se hacen como resistencia sobre todo en cual cure en el sistema normal pero no voy a mirarlo aquí aquí no es que es fatiga directamente es muy bestia me gusta que tenga un poco más de horquilla me gusta que el sistema tenga un poco más de horquilla menos un espíritu es lo bastante grave como para que pese se llaman dependientes como las llama el sistema las habilidades da tributo que la gobierna es la expresión vamos a ver como lo llaman en un sitio en el que se referirán a ello aquí en creación de especies en negativas claro es esto atributo esto es valor menos 2 o menos 3 o sea es que claro a todas las tiradas claro fíjate fíjate esto es muy bien que haya venido aquí porque si lo que estoy dando esto es una claro pero esto es encima cuando se alcanza se tienen muchas no sé si he entendido el razonamiento si lo que estoy dando es un punto de más tal como va a ser van a ser 3 puntos de tensión por el equivalente a 2 puntos de avance dar algo que el propio sistema considera que es menos 2 estoy desequilibrándolo a la mala estoy teniendo que sea peor aunque solo sea cuando tengas claro técnicamente es cuando tengas cuando iguales tu tu tensión con tu valor más bajo entre espíritu y vigor o sea que mínimos de 4 si la primera es 3 no vas a tener problema va a ser con el segundo implante cuando tendrás problemas que es cuando de facto tienes un más 2 adicional me gusta vale si entiendo entiendo el el razonamiento mecánico que hay detrás y lo veo si es un menos 2 vale menos 2 a todas las tiradas de pero no me la salía con espíritu menos 1 a todas las tiradas de espíritu que ha pero no nada de espíritu esto así va a ser más claro si la tensión de los de los aumentos un implante es obvio modo si instalados se iguala con el valor tensión máxima supera perdón se iguala no supera el valor el valor de tensión máxima aparte del efecto anterior anterior el personaje menos 2 a las tiradas de miedo que realice vamos a ver miedo está con mayúsculas o no encontrar todo gracias aquí sus sistemas miedo tiradas de miedo de ese rasgo es lo que en mayúsculas las tiradas no siempre hay que mirar estas cosas sí a ver y yo duplica si la tensión duplica el valor de tensión máxima aparte de los efectos anteriores claro de los efectos anteriores el personaje recibirá un segundo punto punto de fatiga permanente y un menos cuatro a las tiradas de no de un espíritu tú es que esto ya es a ver aquí la creación esto era en la creación esto era tres por un menos dos y si duplica no no voy a ponerlo aquí no un menos un menos dos a todas las tiradas de espíritu que que haga pero no se va a dar un punto fatiga y un cada vez que es y vigor así como a las habilidades gobernadas duplica la tensión máxima para tres de las personas de un segundo punto de fatiga permanente para tener dos menos dos a todas las tiradas que haga y un menos dos a todas las tiradas de espíritu y vigor para un menos cuatro total ojo así como las habilidades gobernadas por estos rasgos estos efectos este efecto desaparece y van a abrir esos efectos desaparecerá y se retiran los implantes que han eficientes implantes como para colocar la tensión debajo de la tensión máxima estos efectos efectos desaparecerán si se retiran sus implantes como para reducir reducir la tensión la tensión al nivel de la tensión mágica máxima que bueno estos efectos desaparecen si retiran sus implantes como para reducir la tensión por debajo del doble de la tensión máxima tensión máxima muy bien y solo por tener toda persona que tenga un punto un punto de tensión tensión como lo llamamos esto como escribo esto es que es lo que no estoy quiero escribir lo de esto en concreto tener tensión implica que falle una tirada de náuseas pero hay que tirar directamente en la tabla de terror en lugar de una pizia todo persona que tenga un punto de tensión tirará directamente no es al realizar una se llama un tirada de náuseas o como lo llama aquí en miedo náusea todo persona tengo un punto de tensión al realizar una tirada de terror de miedo náuseas y que realice real y c una tirada de miedo por náuseas tendrá que tirar en la tabla de eso sí que son mayúsculas no perdona aquí en la tabla minúscula tabla de terror con solo fallar no no pifia como suya normalmente a ver esto es cada momento tiene un valor de tensión determinada y son personas que tienen más atención más tensión la tensión efectos que dependerán de la cantidad que se tenga todo persona que tenga al menos un punto de tensión y que realice una tirada de miedo por náuseas tendrá de tener la de si falla en lugar desipicia como sucede nuevamente si la tensión de los aumentados de los aumentos instalados se igual a tensión máxima el personaje tendrá un menos de espíritu que haga pero nada sería gobernada si la tensión de los aumentos instalados supera el valor de tensión máxima no iguala iguala el iguala con vale supera aparte del efecto anterior el persona recibe un punto de fatiga permanente un menos 2 a todas las tiradas de espíritu que haga pero no las habilidades gobernadas por espíritu estos efectos desaparecerán si se retiran sus implantes como para reducir la tensión al nivel de la tensión máxima si la tensión de los aumentos instalados duplica el valor de tensión máxima aparte de los efectos anteriores el personaje recibirá un segundo punto de fatiga permanente y un menos 2 a todas las tiradas de espíritu y vigor que realicé así como las habilidades gobernadas por estos rasgos vale yo creo que tengo que o sea no sé si realmente es atractivo yo creo que es atractivo porque todo es si superas y superas y el efecto el único efecto que realmente te afecta por ponerte implantes al principio es bajo es ligero entonces yo esto fuera ya y esto está escrito si perfecto yo creo que esto está bien un sistema tiene un fuego por implantes ya te cuesta un edge tiene una pequeña desventaja pero te da digamos tres subidas en lugar de dos que es lo que te da un edge a cambio con lo cual merece la pena cuando te pones el segundo espero que has subido tu vigor y tu espíritu a de seis y aún así ya tienes un efecto negativo tienes que subirlo a de ocho para que el segundo no tenga un efecto negativo que muchos personajes probablemente no sea un problema pero en otros sí depende de cómo lo estés orientando creo que es interesante y ya a ver si tienes los dos si te has gastado tu vigor dos siete es un implante o biomod o algo del estilo una combinación así pero no estás por encima o sea aún no estás por encima de ocho pero te puedes poner más de hecho con que te pongas más ya pum sufres dos cosas de golpe sufres de golpe este efecto y este efecto si tienes seis y te pones más solo subes uno pero si tienes ocho y tienes dos implantes seis siete ocho nueve te pones un tercero te lo pones todo subes los dos de golpe o sea te puedes poner cosas pero no va capeando a mí va siendo más cabrón te va costando más aumentos por otro lado creo que está bien creo que esto autorregula bastante el sistema y creo que está bien así que lo dejamos ya ahí en negro buenas buenas de nuevo a todos los que estáis de nuevo dardetman larios broctor hombre este broctor es que yo creo que es hola sea como muy buenas a todos estoy aquí aún dándole vueltas a esto pero que esta parte ya la tengo ya está siendo una mañana o sea hay días que escribo estoy un día entero para hacer media página llevo dos páginas hoy esto es tanto de puta madre en serio no sé si lo parece o no pero para mí el tener que verbalizar o sea el forzarme a verbalizar muchas cosas buenas tardes me obliga a planteármelo mucho más o de una manera mucho más directa que cuando lo hago solo en mi cabeza estoy aquí dándole si tengo que estar aquí dándole vueltas a lo mejor estoy fumando leyendo algo pim pándole vueltas como estoy trabajando con vosotros estoy yendo mucho más rápido así que genial he instalado muy plantes vamos a ver estas reglas vamos a ver porque esto es el coste y el plan me incluye situación me parece bien pero no te deja herido no me convence esto vamos a ver o sea lo del coste callejero es gracioso pero no me acaba de convencer en aquí teníamos alguna nota de implant par si el el plant es adicional esa es la otra eso tiene que ir vale 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 vamos a ver aquí es lo que estábamos mirando en este sistema esto era por favor no me cambies esto gracias aquí vale vale no veo reglas aquí esto es súper complejo tío esto me parece innecesariamente complejo tengo roto lo que estaba buscando es no 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 esto es vale si a ver a ver no no esto tenía implantes por cierto no me recuerdo y no los he mirado si tenía porque aquí había móvil de tal pero es más mutation edges exacto polaris effect exacto esto es lo que es súper limitado mira si no habéis visto la adaptación de polaris ya la acabáis de ver muy por encima pero el diáfter no creo que tuviese implantes y que es lo otro que tenía ah vale perdona claro 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 aquí en español en el deluxe en ambientaciones aquí y salvaje run este vale no tenía nada de reglas no tampoco vamos a ver si aquí en los implantes propiamente dichos ponía algo tal getting your augment creating your augmentations vale 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 biotech ya son los paquetes directamente no nada de chemtech cybertech nada cybertech pronuncia bien pues nada aquí está lo de pushing the limits así que nada de en realidad nada de vale vale de acuerdo entonces entonces viendo los otros sistemas tampoco ponen mucho te dicen si es callejero tiene el negativo de vigor menos 4 pero la cuestión está en que para mí el implante te tendría que dejar con una herida después de la operación que se tiene que recuperar de manera normal o algo similar es que si no no a ver déjame si aquí en porque aquí había edges de implantes donde vi los vale ya me acuerdo de donde vi está yo digo me falta algo que vi ayer que es lo que mi cerebro está queriendo buscar y que no encuentro pero ahora aquí perdón inglés es suave ambientaciones de after parsec sabas hay no aquí está vale aquí si ciberguare aquí no había nada propiamente de reglas de como te pasaba estaba en ciber space ciberguare crome no madame machín adiós además de esto plantado no hay algo aquí que hostia juraría que vi en un sitio unas reglas de implantes que te ponían negativos que tenían las reglas para los que me gustaban pero vale de acuerdo entonces el coste de implante el coste de implante incluye su instalación de implante un Una operación en tantas duraciones como una tensión del implante multiplicada por dos. O sea, cuatro horas de operación para un implante. Esto puede ser necesario si se tiene que implantar en emergencias y el tiempo puede ser algo importante. Y tras la operación, el personaje... Por medios naturales... A ver, vamos a... Curación esto. ¡Eh! Tras la operación, el personaje tendrá una herida que de curarse por medios de manera... Que solo puede curarse. O de magia, si hay... O... Que solo puede curarse. De manera natural. O por medio... ¡Ah! El Constantine Brand me incluye su instalación. Bueno... Esta se debe realizar... Se debe hacer en un lugar completamente equipado. E implica una operación en tantas horas de duración... En un hospital... Completamente equipado. E implica... Si la operación no es realizada por un héroe, deberá superar una tirada de... Medicina... Medicina se llama ahora. Antes era sanar y ahora es medicina. Medicina, exacto. Una tirada de medicina... A... Menos 2... Menos 2... Menos 2... Menos 2... ¡Suscríbete! Vamos a ver cómo lo llaman Un botiquín de primeros auxilios ¿Cómo lo llamarán? Exactamente Aquí hay equipo Equipo misceláneo Equipo aventurero Defensa personal, alimentación, biengerente Vale, o sea, tiene que estar Kit básico de primeros auxilios Página, vale O sea, me dice que vaya a donde estaba Vale, esto es tal para curar Pero no, vale Solo Kit básico de primeros auxilios Vale Medios suficientes, no Algunos medios Se tiene más Vale Vale El coste del implante Y la instalación Puede reducirse En un médico callejero Esto sí me gusta, sí Vigor con menos cuatro Retirar implantes Cuesta un 25% Su precio es que retiran el implante Muchos médicos que lejeron lo harán gratis Si se pueden quedar con el implante Pero el personaje Pero el personaje de la supernaturidad Vigor menos dos O sufrir a dos nueve desbatidas Durante las siguientes dos semanas Se acabó de ser una operación quirúrgica Tan chapucera Vale, me gusta De un personaje Pero puede ser de un penejota Y lo tienen que pagar los jugadores Si es más genérico Cuesta un 25% de su precio Hacer que le den un implante De un personaje Y al hacerlo Se reduce la tensión En la cantidad Que proporcionaba Dicho implante Intrusiva 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 es una palabra de verdad No me digas que no Que invadido Tiene capacidad para invadir Vale, perfecto Es correcta la palabra Lo bastante rara Como para que no lo detecte Así que añadir el diccionario Amigo Intrusiva Y proporciona Natural Una Propor Propor Proporciona una herida Sobre Punto Herida Heridas con No Envías con minúscula Ese Herida Soy yo el que Piensa que esto debería ser con mayúscula Entiendo que En castellano no se haga así Y que Alfonso haya decidido No traducirlo en mayúscula Pero yo creo que debería estar en mayúscula Y mi cerebro Hace que lo ponga Porque para mí Los términos de juego Deberían ir siempre en mayúscula O negrita O cursiva Algo Es que los distinga De la palabra herida Cuando no es un término de juego Mi opinión personal Antes indicada Para mí Gracias. Gracias. Vale. Falta esto. ¿Ves? Mayúscula. Otra vez. Herida adicional. Y si... Se pifia. No se coloca el implante y se sufre una herida. Se causa una herida. El aumento. El implante. Aquí sí que son implantes, ¿ves? Causa. Vale. Es igual de difícil quitar que poner, ¿no? Es igual de mierda. Porque si he cambiado tu estómago por un implante y ahora tengo que volverte a un estómago, tiene que ser igual de jodida. Tendrá los mismos... Se rige por la... Vale. si el implante es retirado por un héroe exacto, si el implante es retirado por un héroe si no hay más reglas que para colocarlo ¡qué mazo! ¡Figurat! ¡Me encanta este tema! ¡Buf! ¡Vale! Pues estas ya están no sé si hacer primero como las reglas de biomods van a ser muy similares a las de implantes pero las variaciones dependerán de cómo sean los biomods me parece que voy a hacer primero implantes y biomods para luego acabar de hacer las reglas de biomods que tendrán relación con cómo funcionan estos como no tengo 100% claro cómo van a funcionar estos si tengo claro los implantes ahora voy a pasar a las ventajas de implantes y luego ya pasaremos a las reglas de haremos ventajas de biomods y luego ya las reglas para instalarlos sí sí, sí, sí es que me parece la mejor opción ah, falta aquí las reglas de ampliando implantes exacto aquí me falta eso ¿ves? yo sabía que algo no sé si esta es la forma correcta de ponerlo no estoy del todo no lo tengo del todo claro no lo tengo del todo claro porque las reglas originales que había dicho uy, perdón de ampliar implantes que no, o sea es una idea que tenía que no sé si la voy a reflejar o no que por cada 3 puntos de tensión tengan un menú sumo adicional eso es una opción o lo que decía de los implantes de la opción 2 de menos pero eso es complicarlo a lo mejor mucho a tal como lo estoy haciendo vale vale ahí estamos que tendrá un menos 1 por cada 3 puntos de tensión que ya tenga el personaje cuando más tensión más difícil es colocar implantes vale vale, sí, 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 sí entonces esto si nos lo comemos con una frase eso sí que es sabat comernos lo que iba a ser un párrafo con una frase es lo más sabat que se pueda hacer vale veo que es una 1 y cuarto ya sabéis que me suele gustar acabada y media o hay 45 más o menos así que no nos queda mucho tiempo ya voy a hacer la lista de de grupos digamos de implantes que quiero tener y para eso voy a poner el walkure aquí a un lado porque esto va a estar directamente relacionado con con esto vale visión biónica sí pero no va a ser mayúscula porque esto es Shabbat no C de Ben Jain amigo oídos biónicos articulaciones espera brazos biónicos y piernas biónicas ciber brazos mola más jejeje bueno ciber visión ciber claro visión ciber visión pero que entonces ciber 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 todo vamos a ver visión ciber brazos y ciber piernas sí que es ciber piernas a lo mejor debería mirar a ver los términos que está usando articulaciones biónicas brazo biónico ciber brazos ciber piernas voy a poner brazo biónico y piernas biónica vas a ver cuál es el término el término temazo implantes cerebrales otros implantes es implantes de combate es que a lo mejor puedo hacer un implantes de combate básico y avanzado es otra opción o implantes de combate implantes de combate militares sí implantes militares de combate exacto sí estos costarán mucho más pero darán más cosas podrán coger más cosas implantes bucofaringeos es una palabra que está aceptada por la RAE perfecto por si acaso no sería una vez que me invente una palabra porque la escuché me parece bien así que quería bucofaringeos le ha quitado curioso he tocado una tecla en la otra he dado una tecla aquí cuando tenía el curso en la otra página y me ha quitado el volumen curioso vale implantes bucofaringeos que esto es voz los moldearos de voz los de respirar filtros cosas así se pueden como sustituir toda esta parte más cosas más cosas inyectores subcutáneos inyectores subcutáneos sistema de soporte espacial voy a mirar además los que hay aquí adaptación acuática este voy a coger alterador facial también combate 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 implantes médicos pero claro porque adrenalina atropina y antitoxinas chileabilidad esos mentales comunicador bucofaringeo eeeh y mentales los dos claro filtros mejor atributo mula de carga ya estos serían de los generales puerto de atrovental refuerzos de piernas también pues en mula de carga combate visión mejorada vale en general mmm sistema de soporte espacial sistema de soporte acuático acuático mmm implantes médicos automédicos implantes regenerador es que esto debería ser más bueno tal como está planteado aquí el autodoc es nanito es interno es que cura un suelo cuando sufre daño una de día al día añade más cuatro las tiras para el diseñamiento esto es un muestro yo creo que yo haría implantes médicos y ahora lo que hago es donde era esto herramientas ordenar ahí te veo lo que hago es lo que hago es lo que hago es lo que hago es os dais cuenta de que todo este sistema que estoy haciendo no tiene aún nada del concepto que he estado barajando desde el principio que implica poder luego escoger los implantes por separado por ahora estoy haciendo como dije, voy a hacer primero ¿no me dejas? vaya ahora esto es un talento requisitos si tiene algo sí, a ver los requisitos es interesante más bien vamos a poner como si fuera los requisitos la tensión es que requisitos en el fondo por mucho que tal ventajas requisitos tal no, pero es que me dejo tensión y va a ser 3 de base vale vale bueno yo creo que esto ya tiene mucha más forma de la que me imaginaba que iba a tener o sea hay muchísimo curro por delante hacer todos estos implantes no es poco de pavo la verdad pero pero hemos avanzado mucho ya o sea ha sido una mañana creo que ha cundido bastante a nivel o sea he hecho 3 páginas pero he hecho 3 páginas con reglas decidiendo como son cosas dejando cosas un contento sí, sí es en realidad tengo ya de biomod esto está en el fondo va a ser una modificación de la de implantes y lo tengo en el fondo es algo que está casi decidido falta hacer los biomods para ello la opción de llevando implantes al límite lo que voy a hacer es ponerme aquí el pushing the limit ya exacto es que es vale que cago en dios entonces esto aquí ya no tenemos grade así que esto es el concepto de pushing the limits que no voy a usarlo voy a hacer otra cosa pero quiero tenerlo a mano así que directamente lo pongo aquí para tenerlo a mano vale perfecto y empezamos con esto muy bien muy bien muy bien muy contento esto aún lo dejo aquí aún lo voy a quitar cuando estén más avanzados ya lo quitaré pero hay cosas que se van a quedar vale pues nada vamos a esto ya esto ya llega voy a quitar de hecho la música ya y pum y ya no tenéis música solo la tengo yo que ahora ya no la tengo pues yo yo estoy muy contento con lo que hemos avanzado hoy tenemos ya las reglas bastante definidas ahora es hacer implantes o sea es un curro no va a ser moco de pavo pero por otro lado es adaptar es ver lo que tiene un implante en CDB GIME ver que hay equivalente en o sea en Gualcure perdón ver que hay equivalente en Shabbats que refleje eso añadirlo en lista de posibles implantes y después ver que hay más que pueda en Shabbats que pueda tener sentido añadir que aunque no esté o que debería quitar porque en Shabbats no tenga sentido es la otra para cada uno de los implantes no es moco de pavo pero es algo bastante una vez empiezas una vez tienes uno hecho es repetir el mismo concepto una y otra vez y no es algo tan complejo puede ser el hacer las reglas propiamente dichas de los implantes que hemos hecho y creo que esto va a ser bastante más bastante más enfocado luego esta tarde supongo que estoy esperando que entro una maquetación en cuanto entre me pongo a hacerla pero mientras no voy a seguir avanzando con esto así como esta tarde creo por ahora no me ha entrado voy a seguir seguir haciendo esto a saco así que a lo mejor hasta me emito no sabría deciros con seguridad ahora pero probablemente depende del calor que haga si quiero estar sin camisa está haciendo mucho calor hoy y si quiero estar sin camisa me da palo emitirla es verdad es una chorrada pero es como soy de chorrada no sé si esta tarde emitiré o no quiero es que quiero empezar a hacer vivo y me gustaría que vieses el principio porque los primeros me parecen más importantes para entender el proceso aunque por otro lado si es nuestro proceso teniendo algunos hechos también puede ser un ejercicio interesante no sé si emitiré o no pero esta tarde quiero continuar así que es bastante probable que acabe diciendo vamos a emitir pero vamos a acabar por hoy eso sí eso sí una cosa que no hago nunca vamos a hacer un raid veo bueno esto me lo pongo no tengo música veo que está turbiales emitiendo terminator resistance y voy a iniciar un raid es el primer raid que hago es el primer raid que hago y ahí vamos así que espero que os haya gustado mucho lo que hemos hecho hoy espero que pese al corte que se ha producido esto es la segunda emisión si estáis viendo esto y no sabéis de que habéis visto la primera de ayer pero de repente es que hay una esto es la segunda del día ha habido un corte de internet por lo demás espero que os haya gustado si esta tarde continúo espero que os guste y si no nos vemos si por lo que sea no lo hago en directo que tengáis muy buena tarde todos todas y todes como os digo hacemos un raid ahora mismo a turbiales y hasta luego 6 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2